El cine de terror nos lleva acompañando desde que los hermanos Lumière nos asombraron con la pionera la llegada de un tren a la estación de la Chotat de 1896, donde un tren llega a la estación pero rodado de frente. Con ello daba la sensación de que el tren se saldría de la pantalla y arrasaría a la multitud allí congregada. La muchedumbre empezó a gritar y a huir despavorida provocando el caos en las calles. El primer momento terrorífico del cine. ¿Pero qué es el terror? El terror es esa sensación física y real que hay que afrontar. El asesino delante de ti, el tiburón enseñándote los dientes, el cuchillo afilado reflejando tu rostro de pánico. Es un niño corriendo detrás de la pelota mientras vemos el camión acercarse por la carretera. Es la siguiente esquina de la calle oscura donde no sabes quién puede estar detrás. Es la puerta del armario entreabierta. Eso es el terror. ¿Y qué diferencia hay entre terror y horror? Mientras que el terror es el suspense de lo que sucede o va a suceder, el horror es lo que inmediatamente ha sucedido. Son los miedos hechos realidad. Es el mal presagio cumplido. ¿Pero por qué terror moderno os preguntaréis? Pues porque en este vídeo vamos a desgranar concretamente el género desde que en 1960 ser Alfred Hitchcock lo revolucionara con su obra seminal Psicosis. Una cinta basada en una novela de Robert Bloch y que el bueno de Alfred compró la edición al completo para que nadie destripara el final. A partir de aquel año y de aquella obra maestra del cine, todo lo que vino después se le conoce como terror moderno. Pero antes de Psicosis, ¿qué había? Pues había cine de terror, por supuesto. Ya os digo que nos lleva acompañando desde que el cine es cine, pero hasta que llegara Psicosis lo que teníamos era el denominado terror clásico. Y retrocediendo aún más, el terror nos acompaña desde el amanecer de los tiempos. En la Biblia, el Corán o los textos chinos clásicos ya relataban escenas horripilantes, recordatorio de que un final trágico y terrible nos aguarda a la vuelta de la esquina. El cine de terror encuentra una gran fuente de inspiración en las novelas del siglo XVIII y XIX. Obras como El castillo de Otranto de 1764, escrita por Horace Walpole, Los misterios de Udolfo en 1794 de Anne Radcliffe, El monje de 1796 de Matthew Lewis y las más célebres Frankenstein de 1818 de Mary Shelley, El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde de 1886 de Robert Louis Stevenson o Drácula de 1897, escrita por Bram Stoker. Estas novelas contenían ya misterio, fatalidad, fantasmas, monstruos y elementos que el cine explotará convenientemente. En la prehistoria del séptimo arte, en 1908, ya se estrenó un primer corto de Dr. Jekyll y Mr. Hyde y dos años después llegó otro de Frankenstein. Aunque aquello era todavía cine silente, abonaron el terreno para que Robert Vine presentase su gran obra maestra del expresionismo alemán, El gabinete del Dr. Caligari de 1920. De ese mismo año tenemos El golem de Paul Wegener sobre un monstruo de piedra. Y en 1922, Friedrich Wilhelm Murnau nos presenta su particular Drácula llamado Nosferatu, ya que la familia de Bram Stoker no prestaron los derechos para recrear la novela en el cine. Más tarde, en 1928, nos llega El hombre que ríe de Paul Lenny, inspiración clara para el tan famoso Joker que tenemos en los cómics y el cine. La siguiente oleada de terror vino de la mano de Universal Studios, que se convirtió en el rey del género dándonos una serie de monstruos sin parangón convertidos hoy día en clásicos mil veces imitado. En 1931 llega Drácula de Todd Browning. En ese mismo año también llega Frankenstein de James Weill. Después tendríamos en 1932 La momia de Carl Freund. El hombre invisible se estrenó en 1933 también de la mano de James Weill. El mismo Weill en 1935 trajo la secuela de Frankenstein llamada La novia de Frankenstein. Después fue el turno de El hombre lobo en 1941 dirigida por George Wagner. En 1943 tuvimos El fantasma de la ópera con Arthur Lubin tras las cámaras. Y años después, en 1954, La mujer y el monstruo de Jack Arnold. Estos films se convirtieron en éxitos rotundos ya que el público, en plena era de la gran depresión, buscaba evadirse de la cruda realidad mediante el entretenimiento. Además eran siempre una amenaza sobrenatural, por lo que era fácil pensar que lo que ocurría en ellas jamás te ocurriría a ti, y siempre con final feliz dando al espectador un hálito de esperanza. Volviendo a los 40, en mitad de la década empieza el declive de la edad de oro del terror clásico, aunque aún tendríamos grandes joyitas producidas por la RKO, como La mujer pantera en 1942 de Jacques Tourneau, cinta innovadora que pretendía asustar a los espectadores por medio de la sugestión y la insinuación. También El regreso del vampiro en 1943 de Louis Landers o El retrato de Dorian Gray en 1945, dirigida por Arthur Lubin, basada en la novela de Oscar Wilde. Ya en la década de los 50, los temores provocados por la Guerra Fría y la era nuclear dieron lugar a películas de terror pero más cercanas al terreno de la ciencia ficción. Las más importantes son El enigma de otro mundo de 1951 con Christian Naive y Howard Hobbs en la dirección, Los crímenes del Museo de Cera en 1953 de André de Thoth, Invasores de Marte, también en 1953 de William Cameron Menzies. De Japón llegaba Godzilla en 1954 de Ichiro Honda y La invasión de los ladrones de cuerpos en 1956, dirigida por Don Siegel. Estas reflejaban los miedos generalizados ante una invasión extraterrestre, el comunismo o una guerra atómica, y fueron todas un gran éxito. A mediados de los 50, la productora inglesa Hammer decidió recuperar a los monstruos clásicos y el gótico sangriento, aprovechando al máximo la permisividad que aún había en la industria con respecto al sexo y a la violencia. Con el resquicio legal que ello suponía, nos dejaron fils sangrientos y con un mínimo de erotismo. Así estrenaron en 1957 La maldición de Frankenstein de Terence Fischer, un gran éxito de taquilla al que siguieron Drácula en 1958 o El perro de los Paskerville en 1959, todas con el propio Fischer en la dirección y todas en color con una sangre roja visualmente muy impactante, con gran violencia y un estilo barroco nunca visto antes. Otra que siguió el ejemplo de la Hammer fue la AIP, American International Pictures, produciendo sus películas como el que hace hamburguesas. Empezando por Yo fui un hombre lobo adolescente en 1957 dirigida por Jim Fowler, así como un ciclo de adaptaciones de Edgar Allan Poe realizadas por Roger Corman con Vincent Price en el papel protagonista de Aristócrata perturbado. Algunos ejemplos serían La caída de la casa Asher en 1960, El péndulo de la muerte en 1961 o El cuervo de 1963 por citar las mejores. Y también se encargaron de distribuir la gótica y maravillosa película de Mario Bava, La máscara del demonio, de 1960. Aquí podríamos decir que ya acaba el terror clásico, pondríamos la frontera y nos metemos de lleno en el llamado terror moderno. Estamos en 1960. Dos películas son las que abren este nuevo camino para el género, El fotógrafo del pánico de Michael Powell y Psicosis de Alfred Hitchcock. Suponen una nueva era en el terror al convertir a sus monstruos no solo en seres humanos, sino también en personas reales, aunque psicológicamente afectadas y que se ven impulsadas por bajar pasiones y asesinar a mujeres sexualmente llamativas. Mujeres modernas y libres, víctimas idóneas de convertir en objetos y transformar el asesinato en un sustituto del sexo. Ambas cintas demostraban que los monstruos pueden vivir en la casa de al lado, la inocencia se había perdido y el género y la sociedad ya no eran los mismos. Ya no podías pensar que algo malo no te ocurriría, ya que esto se sentía muy real. Conforme avanza la década, un número creciente de cineastas independientes tomaron las riendas del terror y adentraron al género en un terreno muy tenebroso y desconocido. En 1968, con el asesinado de Bobby Kennedy y Martin Luther King, la sociedad estadounidense entró en una época de pánico y paranoia y eso fue refrendado en la gran pantalla por dos películas del mismo año que son maravillosas. La gótica obra de Roman Polanski, La semilla del diablo y el austero pero bombazo que fue el clásico de zombies de George A. Romero, La noche de los muertos vivientes. Si en psicosis y el fotógrafo del pánico nos habían enseñado que alguien cercano puede ser un monstruo, Polanski nos traumatiza porque nos hace ver que el diablo está tan cerca de nosotros como el mismísimo Jesucristo y George A. Romero nos aclara que la muerte no es el final, que hay algo peor que morir y es ser transformado en un zombie. Así que terminando los años 60 ya tenemos en el cine al vecino que nos puede matar, al diablo en la planta de arriba y a los muertos entrando en casa. Pero por si esto fuera poco, un director desconocido llamado Herschel Gordon Lewis inaugura lo que conocemos como Cine Gore, un cine donde la sangre y la forma de matar son los auténticos protagonistas del argumento, la excusa perfecta para mostrar vísceras y desmembramientos a Tutiplen, menoscabando el susto y el miedo y cambiándolo por el asco y las risas. Dos claros ejemplos de sus películas son Blood Feast de 1963 o 2000 Maníacos de 1964, predecesoras del llamado gótico americano. Uno, Los ojos sin rostro de George Franju 1960. Dos, El pueblo de los malditos de Wolf Rilla 1960. Tres, El fotógrafo del pánico de Michael Powell 1960. Cuatro, Psicosis de Alfred Hitchcock 1960. Cinco, Suspense de Jack Clayton 1961. Seis, La mansión encantada de Robert Weiss 1963. Siete, Terror en el espacio de Mario Bava 1965. Ocho, La noche de los muertos vivientes de George A. Romero 1968. Nueve, El estrangulador de Boston de Richard Fleischer 1968. Diez, La semilla del diablo de Roman Polanski 1968. En los setenta, muchas de las películas introdujeron el miedo dentro de la propia casa, como por ejemplo, la cinta del hoy añorado Wes Craven, La última casa a la izquierda de 1972. Gran ejemplo donde los asesinos invaden nuestra casa y destrozan a una familia, asumiendo luego estos una brutal venganza. O Estoy vivo en 1974 de Larry Cohen, donde un bebé con malformaciones dejará un rastro de sangre brutal. De ahí pasamos al gótico americano de horror por excelencia, La matanza de Texas de 1974, donde Top Hooper hará palidecer al público con su look semidocumental y una atmósfera de depravación y barbarie que rodea toda la película. Todo un mito del género. Aunque no todos estos títulos fueron películas independientes. En 1973 llegó la obra cumbre del género, El exorcista de William Fredkin. Consensuada por la mayoría de fans y críticos como la mejor película de terror de la historia, vino auspiciada por la Warner. Basada en una novela de William Peter Blighty, a su vez se basaba en un hecho real acontecido en 1949 en Washington, donde lo único que cambiaron fue el género del niño. El exorcista no es solo una maravillosa película de terror, es también un claro posicionamiento sobre que la ciencia y la medicina moderna siguen siendo inútiles ante la psique humana, es una diatriba sobre la ciencia y la fe, es la crisis de responsabilidad y culpabilidad que siente una madre soltera que a pesar de tener una gran posición económica y social, ve como la vida de su hija se le escapa como arena entre las manos. Tras esta película que arrasó en taquilla y provocó desmayos en las salas y manifestaciones en la calle por parte de colectivos cristianos, se confirma a los 70 como la mejor década del género que ha habido hasta hoy. La intensidad de esta década abrió el camino para que la siguiente, el terror fuera adaptado para una incipiente juventud que ya asimilaba perfectamente ser protagonista y víctima del género. Pero antes de eso, llegó... Con esa música que ya no te podrás quitar de la cabeza, se dio el pistoletazo de salida para el subgénero llamado slasher. Básicamente son películas donde hay un asesino y víctimas adolescentes a los que quitarles la vida bajo cualquier medio, aunque preferiblemente acuchilladas. Cuanto más sangriento y violento, mejor. La noche de Halloween nos dejó para la inmortalidad un psycho killer que aún a día de hoy sigue estrenando películas. Sin ir más lejos, este año llegará su película número 13, Michael Myers. 1. Bahía de sangre de Mario Bava, 1971. 2. La última casa a la izquierda de Wes Craven, 1972. 3. Hermanas de Brian de Palma, 1973. 4. El exorcista de William Fredkin, 1973. 5. El espanto surge de la tumba de Carlos Aurev, 1973. 6. La matanza de Texas de Top Hooper, 1974. 7. Tiburón de Steven Spielberg, 1975. 8. Quién puede matar a un niño de Chicho Ibáñez Serrador, 1976. 9. El exorcista de William Fredkin, 1973. 9. El alimento de los dioses de Bear I. Gordon, 1976. 10. La profecía de Richard Donner, 1976. 11. Carrie de Brian de Palma, 1976. 12. Suspiria de Dario Argento, 1977. 13. La centinela de Michael Wiener, 1977. 14. Las colinas tienen ojos de Wes Craven, 1977. 15. Zombie de George A. Romero, 1978. 16. La noche de Halloween de John Carpenter, 1978. 17. Cromosoma 3 de David Cronenberg, 1979. 18. Alien, el octavo pasajero de Ridley Scott, 1979. 19. Terror en Amityville, de Stuart Rosenberg, 1979. 20. Llama a un extraño, de Fred Walton, 1979. Toca hablar de Jason Burgess. Tras la entrada por todo lo alto de Michael Myers en 1978, dos años después le tocaría a otro mito dentro del slasher, Jason. Viernes 13 es otro gran éxito de taquilla, una película en la que hay un ejercicio de moralina muy estadounidense, ya que Jason castiga a los jóvenes despreocupados en pleno libertinaje sexual y de primeras drogas. Y a finales de 1980, se estrena otra obra maestra del género, El Resplandor. El Resplandor es la entrada por la puerta grande al terror de uno de los mejores directores de la historia del cine, Stanley Kubrick. Stan nos legó un total de 13 películas de géneros variados, siendo El Resplandor su única aportación al terror. La película está basada en una novela de Stephen King y aunque siempre ha renegado de ella, para mí es de sus mejores adaptaciones. Inolvidable el trabajo actoral de Jack Nicholson. En 1981, otro fanático del terror, Sam Raimi, nos regalará una trilogía que, aunque terrorífica, entra más en el género del fantástico. The Evil Dead fue su primera película conocida en España como Posesión Infernal, siendo quizá la mejor de las tres. Con un estilo violento, sangriento, mucho humor negro y con un tono visual muy cercano al dibujo animado cartoon, Posesión Infernal es objeto de culto para los fans a los que nos obsequiaron con dos secuelas, un remake en 2013, una serie que gira sobre su protagonista, Ash, y a un actor que ya jamás se quitaría al personaje de encima, Bruce Campbell, recientemente visto en la secuela de Doctor Strange en un divertidísimo cameo. Otro director, este con más prestigio, Stephen Spielberg, se adentra también en el género pero como productor. Ya nos aterrorizó en la década pasada en las playas con tiburón y ahora con la dirección del gran Tom Hooper aterroriza a toda la clase media occidental con sus urbanizaciones hechas en cualquier sitio sin tener en cuenta el pasado. Poltergeist de 1982 fue otro pelotazo en taquilla para el género. También de 1982 es el mejor remake de la historia del terror, La Cosa de John Carpenter, adaptando a los años 80 el clásico de los 50 El Enigma de Otro Mundo. La Cosa es una obra maestra del terror y la ciencia ficción y catapultó al actor Carl Russell como héroe de la serie B de los 80, ya que también trabajó con Carpenter en 1997 Rescate en Nueva York de 1981 o Golpe en la pequeña China de 1986. Y en 1984 llega... El gran Wes Craven eleva de nuevo el cine de terror a lo más alto con una historia y un personaje, Freddy Krueger, muy originales. Craven que siempre había caminado por circuitos independientes con joyitas antes mencionadas como La Última Casa a la Izquierda, Las Colinas Tienen Ojos o también Bendición Mortal de 1981, con Pesadilla en Elm Street venció, se coronó. Y todavía le quedaba una última maravilla que regalarnos, pero eso será en los 90. Como veis, en 1984 ya tenemos tres Psycho Killers que serán mitos modernos e inmortales con los que asustar a las nuevas generaciones. Michael Myers con 12 películas y una 13 en camino, Jason Burgess con 11 películas, 12 si contamos Freddy contra Jason de 2003 y el propio Freddy Krueger con nueve películas contando el remake de 2010. El género de terror forma parte de la cultura popular y hasta mi madre sabe quién es el tipo de los guantes con cuchillas. 1. Holocausto caníbal de Ruggero de Odato, 1980. 2. Al final de la escalera de Peter Medak, 1980. 3. Vestida para matar de Brian de Palma, 1980. 4. Viernes 13 de Sean S. Cunningham, 1980. 5. El resplandor de Stanley Kubrick, 1980. 6. Posesión infernal de Sam Raimi, 1981. 7. Aullidos de Joe Dante, 1981. 8. Un hombre lobo americano en Londres de John Landis, 1981. 9. Playa sangrienta de Jeffrey Bloom, 1981. 10. Poltergeist de Tom Hooper, 1982. 11. La Cosa, de John Carpenter, 1982. 12. Los chicos del maíz, de Fritz Kirsch, 1984. 13. Pesadilla en el Mestreet, de Wes Craven, 1984. 14. Henry, retrato de un asesino, de John McNaughton, 1986. 15. La Mosca, de David Cronenberg, 1986. 16. Hellraiser, de Klaive Barker, 1987. 17. Atracción diabólica, de George A. Romero, 1988. 18. Muñeco diabólico, de Tom Holland, 1988. 19. La niebla, de John Carpenter, 1989. 20. Cementerio viviente, de Mary Lambert, 1989. 20. Empezamos con un auténtico bombazo, El silencio de los corderos, de Jonathan Denne, que adapta de manera brillante la novela de Thomas Harris. La película recaudó casi 300 millones de dólares en todo el mundo, todo un hito histórico teniendo en cuenta que contaba con un presupuesto de 20 millones. El silencio de los corderos es un buen policíaco de suspense, pero con unas buenas dosis de terror y gore. Además del taquillazo que supuso y lo excelentemente bien recibida que fue por la crítica, encima se trajo en la gala de los Oscar los 5 premios más importantes. Mejor director para Jonathan Denne, mejor actor para Anthony Hopkins, mejor actriz para Jodie Foster, mejor guión adaptado para Ted Tully y por supuesto, mejor película. Toda una hazaña para el género, siendo hasta el día de hoy la única cinta de terror que ha ganado el Oscar a la mejor película y la segunda en ser nominada en la categoría mayor tras el exorcista, aunque por desgracia esta no lo ganó. Además fue seleccionada por el Congreso de los Estados Unidos para ser preservada en el National Film Registry en 2011. El silencio de los corderos es una película oscura, mala, malsana y una delicia para el fan, y además gusta a los que no les gusta el cine de terror. Es un hecho además que a fuerza de secuelas y de argumentos repetitivos hasta la saciedad a finales de los 80, el espectador andaba ya agotado del género. El silencio de los corderos dio nuevos bríos al cine de terror ya que a partir de aquí psicópatas de todo pelaje llegaron para quedarse. En 1995 llegó Seven de un tal David Fincher que salió escaldado de su primera película Alien 3 de 1992. Con Seven le dejaron trabajar y nos legó el estupendo thriller de asesinos en serie con un ritual bíblico y sádico increíble y con un final que no se debe destripar a nadie. Brad Pitt y Morgan Freeman son los actores que representan a la pareja de detectives que trata de dar caza al asesino, aunque en todo momento irán dos pasos por detrás. ¿Os acordáis del bueno de Wes Craven? Pues en 1996 nos entregó su último hijo. ¿Y qué hijo? Screen. Screen fue un bombazo increíble. Cuando la vi en el cine con aquel inicio tan arrebatador me dejaron flipando en la butaca. Screen es una fabulosa cinta que juega a parodiarse a sí misma con referencias al cine de terror moderno constantemente, para a su vez burlarse de los clichés y las convenciones del género. Creó para el fandom otro personaje icónico para que disfracen a sus hijos en Halloween, Ghostface, aunque quizá sea el villano que más tortazos y caídas sufra de todo el género. Nith Campbell, la actriz protagonista, nunca estuvo mejor como Reina del Grito. Wes Craven quiso hacer una trilogía, pero el estudio quiso seguir con la franquicia. Y en un ejercicio de cine dentro del cine muy original y curioso, en cada película estrenada siempre veíamos la película anterior hecha cine. Este año se ha estrenado una quinta película y para 2023 se espera una sexta entrega, además de una serie estrenada en 2015 y de las que se han hecho ya tres temporadas. Scream ha sido y es la gran herencia que nos deja Wes Craven. A rebufo del éxito de Scream llegan hermanos gemelos de esta. Sé lo que hicisteis el último verano de Jim Gill Spy 1997 es quizá el más listo de todos. Magnífico film de terror adolescente con una protagonista como Jennifer Love Hewitt que finalmente se estancó en el género con la serie entre fantasmas, pero no quita que sea una estupenda Scream Queen al nivel de Neve Campbell. A esta le siguió una secuela un año después, aún sé lo que hicisteis el último verano, con un evidente bajón en la historia. Luego llegan otras joyitas como Leyenda Urbana de Jamie Blanks 1998, Sherry Falls de Jeffrey Wright 2000 o Un San Valentín de Muerte de Jamie Blanks 2001. A finales de los 90 nace el llamado J-horror o terror japonés, un subgénero que sembró el terror en las masas, aunque a duras penas llegaron a nuestros cines. Los videoclubs fueron el caldo de cultivo idóneo para poder visionar este nuevo cine oriental de fantasmas y bastante violento. Ringu de Ideo Nakata 1998 fue la primera película y su protagonista, Sadako o Samara en su remake norteamericano, está en el panteón de mitos del terror gracias a su icónica melena y sus movimientos espasmódicos. Otras películas siguieron su estela y además en Hollywood tuvieron la ocurrencia bajo la fórmula del remake de conseguir que prácticamente todas ellas llegaran a cualquier cine del medio oeste estadounidense y por ende a todo el mundo occidental. Dark Water de Ideo Nakata 2002, La Maldición de Takashi Shimizu 2002 o Llamada Perdida de Takashi Miike 2003 fueron dignas sucesoras de Ringu y todas ellas con su posterior remake americano. En definitiva un subgénero que aunque se ha vuelto repetitivo y cansino, siempre tiene una legión de seguidores dispuesto a consumir su cine violento y expeditivo, arraigado a las tradiciones niponas, pero ya falto de frescura. Con el fin de la década de los 90 y del siglo XX, el terror parece dar de nuevo síntomas de agotamiento, pero en el último año, 1999, dos películas revolucionarían el género. La primera fue la ópera prima de dos jóvenes estadounidenses llamados Eduardo Sánchez y Daniel Mirik, el proyecto de La Bruja de Blair. Con unos modestos 60.000 dólares recaudaron casi 250 millones convirtiéndose en la película más rentable de la historia del cine hasta ese momento y a su vez inventaron un nuevo subgénero dentro del terror, el llamado fun footage o metraje encontrado como se le llama en España. 85 minutos grabados cámara en mano con actores amateurs y simulando cómo tres jóvenes van a un bosque a grabar un documental y desaparecen en el intento, apareciendo un año después su equipo de rodaje siendo lo que grabaron lo que vemos en la película. El resto es historia del cine y además logró en su estreno el premio de la juventud a la mejor película extranjera en el festival de Cannes. Para aquellos que nos aventuramos a ir al cine a verla por primera vez, fue un reguero de emociones contradictorias, desasosiego, inquietud, agotamiento provocado por los movimientos convulsos de la cámara, sensaciones encontradas, toda una tensión que termina explotando en el majestuoso final. El viaje hasta este nuevo género mereció la pena. La segunda cinta que hay que destacar de este último año del siglo es, sin duda, El sexto sentido, de un director indio debutante en Hollywood llamado M. Night Shyamalan, que desde aquí ya nunca jamás le perdimos la pista. Este nos presenta una historia de fantasmas, original y sorprendente, consiguiendo un éxito de crítica y público superior incluso al silencio de los corderos, mezclando drama, suspense y terror, con un giro argumental de los más inesperados de la historia del cine. Por favor, nunca, nunca, nunca cuenten el final de esta película. El sexto sentido fue nominada a seis Oscar, incluyendo mejor película. Colofón perfecto para cerrar el siglo XX. 1. La ambulancia de Larry Cohen, 1990. 2. It de Tommy Lee Wallace, 1990. 3. El silencio de los corderos de Jonathan Denk, 1991. 4. El cabo del miedo de Martin Scorsese, 1991. 5. Candyman de Bernard Rose, 1992. 6. El vigilante nocturno de Olle Bornedal, 1994. 7. Asesino del más allá de Brett Leonard, 1995. 8. Seven de David Fincher, 1995. 9. El coleccionista de amantes de Gary Fleder, 1995. 10. 10. Copycat de John Amiel, 1995. 11. El dentista de Brian Yuzna, 1996. 12. Screen de Wes Craven, 1996. 13. Carretera perdida de David Lynch, 1997. 14. Fanny Gaines de Michael Haneke, 1997. 15. Sé lo que hicisteis el último verano de Gin Gillespie, 1997. 16. Cube de Vincenzo Natali, 1997. 17. Fallen de Gregory Hoblitt, 1998. 18. Ringu de Ideo Nakata, 1998. 19. El proyecto de la bruja de Blair de Eduardo Sánchez y Daniel Mirik, 1999. 20. El sexto sentido de M. Night Shyamalan, 1999. Este nuevo milenio nos trae renovadas historias, aunque el impulso que da al género El Sexto Sentido provoca que incluso actores tan grandes como Harrison Ford quieran apuntarse a tener al menos una cinta de terror en su filmografía. Ford le pide a su agente que le encuentre un guión y un papel inquietante como poco, y lo encuentra en la estupenda Lo que la verdad esconde, donde comparte protagonismo con la inmensa Michelle Pfeiffer, logrando otro gran éxito de taquilla. El terror y el suspense estaban más de moda que nunca. En este mismo año tenemos el debut de un director que aportará mucho al género en este nuevo siglo, Scott Derrickson. Su primer largometraje, tras varios cortos, fue Hellraiser Inferno, pero no fue hasta 2005 cuando dio el salto a la primera división de Hollywood con el exorcismo de Emily Rose. Le encargaron el remake de Ultimátum a la Tierra de 2008, pero naufragó. Se ve que él tiene que dirigir sus propios guiones, ya que en 2012 nos entregó la magnífica, inquietante y malrollera, sinister. Ha seguido en el género después de su paso por Marvel con Doctor Strange en 2016, que por diferencias de criterio, tuvo que abandonar la dirección de la secuela que el mismísimo Sam Raimi tomó al final las riendas. Y en este año 2022 nos ha entregado quizá su mejor film hasta ahora, Black Phone. El género ha cogido últimamente un camino de realidad social que confunde un poco al fan. A veces le hace bien y a veces le hace mal. También aparecen remakes para exprimir una historia ya contada, que en la mayoría de los casos no hacen más que perjudicar al original. Por destacar un par de ellos que sí mejoran al clásico, Amanecer de los Muertos, la ópera prima de Zack Snyder en 2004 es quizá su mejor film hasta ahora. Y Las colinas tienen ojos de Alessandre Aya, 2006. El francés mejora al Tito Wes Craven en ritmo de violencia, aunque aún tenga, en su alta tensión de 2003, su obra cumbre. También a primeros de esta década asistimos al nacimiento de una productora que se encargará de realizar cintas de terror de muy bajo presupuesto, Blum House. Y como encima tiene la distribución de sus películas a través de Universal, no tiene problemas en colocarlas en las salas de cine. Cintas como Paranormal Activity y sus secuelas, Insidious y su saga, o La Purga, también con una saga. El jefazo Jason Blum sabe lo que quiere y desde luego cada película que sacan tiene un mínimo de calidad garantizado. 1. Lo que la verdad esconde de Robert Zemeckis, 2000. 2. Los otros de Alejandro Amenábar, 2001. 3. Jeepers Creepers de Víctor Salva, 2001. 4. 28 días después de Danny Boyle, 2002. 5. Alta 8. Wolf Creek de Greg McLean, 2005. 9. The Death Zen de Neil Marshall, 2005. Silencio desde el mal de James Wan, 2007. 11. Al interior de Alexandre Bustillo y Julian Mogli, 2007. 12. Paranormal Activity de Oren Peli, 2007. 13. 30 días de oscuridad de David Slade, 2007. 14. La niebla de Fran Darabon, 2007. 15. El orfanato de J. A Bayona, 2007. 17. 16. Reg de Paco Plaza y Jaume Balagueró, 2007. 17. Déjame entrar de Thomas Alfredson, 2008. 18. La huérfana de Jaume Colette Serra, 2009. 19. La casa del diablo de Tai West, 2009. 20. La cuarta fase de Olatunde Osunsanmi, 2009. 20. Adentrándonos en la segunda década del siglo XXI, en 2012 nace una nueva productora independiente, A24. Una empresa que si bien nos va a dar nuevas cintas de terror, dando oportunidades a nuevos y jóvenes directores con nuevas ideas como Robert Eggers, Ari Aster o Tai Wetz con películas tan interesantes como La Bruja, Hereditary o X, respectivamente, también esta misma productora ha generado una gran polémica dividiendo a críticos y aficionados, ya que muchos especializados califican a estas cintas como Elevated Horror, etiqueta que me hace pensar que la persona que ha visto Midsommar de Ari Aster 2019 y la califica como terror elevado es que directamente no ha visto, por ejemplo, la película La Parada de los Monstruos de Todd Browning, 1932, con la denuncia sexual impregnada en ella y el mal que representa la bella protagonista. U otro ejemplo, la caníbal película De repente el último verano de Joseph L. Mankiewicz, 1959, donde los pobres se comen literalmente al rico después de que este se pavonea delante de ellos buscando sexo. Si estos no son mensajes claros de denuncia social, de los males que están impregnados en nuestra sociedad, por un lado con las diferencias económicas tan injustas y por otro con los cánones de belleza discriminando a tanta gente. Si se considera entonces a unos rituales en medio del campo como Elevated Horror, pues sinceramente creo que están engañando a la gente para vender sus productos y a los nuevos herederos del género. Sin embargo, a un tipo como Mike Flanagan, un verdadero heredero de Craven, Hooper, Carpenter o Romero, lo ignoran y ningunean en cada trabajo que hace. Antes que con Eggers o Aster, prefiero a Flanagan, Ty West o Jordan Peele. Este trío es más fiable, más impactante y más original que Eggers o Aster, que aun siendo buenos, no deberían de ser los líderes del nuevo terror. Os doy tres ejemplos de tres películas de cada uno de estos directores. Jordan Peele, Déjame Salir, de 2017, Nosotros, de 2019 y Knob, de 2022. Ty West, La Casa del Diablo, de 2009, El Último Sacramento, de 2013 y X, de 2022. Y el mejor de todos, Mike Flanagan, Somnia, de 2016, Ouija, El Origen del Mal, también de 2016 y Doctor Sueño, de 2019. Esta última es un maravilloso cierre a la obra maestra del resplandor de Stanley Kubrick. Amén de varias series para Netflix, buenísimas, como son La Maldición de Hill House, de 2018 o Misa de Medianoche, de 2021. Sus trabajos siempre recalcan el poder curativo de la familia y de las relaciones paterno-filiales. Y a pesar de que el terror inunda todos sus trabajos, inolvidable la muerte del niño que juega a béisbol en Doctor Sueño, siempre todas sus películas acaban con un mensaje esperanzador. Además, en esta última década tenemos incluso un universo de terror interconectado, tal y como hace Marvel, el llamado Warren Verso, protagonizadas en su mayoría por Ed y Lorraine Warren, pareja que existió en la vida real y su universo cinematográfico trata de sus casos reales. Ed era demonólogo y Lorraine una médium y entre los dos formaban una pareja que ayudaban a las personas que sufrían problemas paranormales. Con ocho películas conectadas entre sí, forman una saga terrorífica y entretenida y tienen en Annabelle y la monja sus personajes más comerciales. 1. Insidious de James Wan 2010 2. Sinister de Scott Derrickson 2012 3. It Follows de David Robert Mitchell 2014 4. La Bruja de Robert Eggers 2015 5. La Invitación de Karin Kusama 2015 6. La Visita de M. Night Shyamalan 2015 7. No Respires de Fede Álvarez 2016 8. It de Andy Muschietti 2017 9. Hereditary de Ari Aster 2018 10. Doctor Sueño de Mike Flanagan 2019 En definitiva, el género de terror en 2022 está en plena forma y aunque difícilmente pueda volver a ganar un Oscar a Mejor Película, hoy día hay festivales de terror por todos los rincones. Todos los meses se estrena alguna cinta, por no hablar de las series que siempre llega alguna cada poco tiempo. Aparte de remakes o secuelas con más o con menos acierto. Yo, como fan absoluto del género, intento verlo todo. La Midsommar de turno o la nueva de Leatherface. Todas me aportan mi dosis de violencia, inquietud y tensión que necesito para sobrevivir y divertirme. ¿Quién no se monta en una atracción de feria sabiendo que lo va a pasar mal y lo va a disfrutar a la vez? Esta quizás sea la respuesta para cuando te pregunten por qué ves un cine que te hace pasar un mal rato. O también es como el que corre una maratón y va sufriendo. Al final disfruta del reto superado. Esa es la clave, superar el reto que nos pongan los nuevos directores en la pantalla.